hola bienvenidos nuevamente a nuestro canal mi nombre es maribel hoy te traigo un vídeo de cómo hacer esta hermosa cruz de gelatina para alguna primera comunión confirmación un bautizo queda muy bonita acompáñame a ver el vídeo comenzamos los ingredientes que yo voy a estar necesitando para hacer esta hermosa y riquísima gelatina es 6 tazas de leche yo aquí tengo 4 tazas de leche caliente y 2 tazas de leche fría 2 sobres de gelatina sabor piña y coco un molde para hacer la gelatina y spray para engrasar el molde comenzamos vamos a comenzar agregando los 2 sobres de gelatina a las 4 tazas de leche caliente y vamos a mover para que se integren bien recuerda que tú puedes hacer la gelatina del sabor que tú quiera la puedes hacer de leche condensada de coco de arroz con leche de preferencia que sea un color claro porque la gelatina la vamos a estar pintando ya que disolvimos muy bien la gelatina de piña y coco ahora le voy a estar agregando las 2 tazas de leche fría esto es para que comience a enfriar más pronto y cuaje más pronto la gelatina vamos a mezclarla ya que terminamos de integrar toda la gelatina bien aquí ya tengo mi molde engrasado yo lo estuve engrasando con el spray que es para cocinar mira qué hermoso está este molde si te interesa comprarlo en la cajita de información te voy a dejar el nombre de la persona que yo se los compro a señora angie así es que está muy bonito ahora le voy a estar agregando la gelatina al molde aquí mi gelatina ya está fría ahora la voy a estar llevando por toda la noche al refrigerador si tú lo prefieres la puedes estar dejando solamente 4 horas en el refrigerador aquí ya estuve sacando mi gelatina del refrigerador que la tuve toda la noche ahora con las manos bien limpias vamos a comenzar a despegar alrededor de nuestra gelatina jalamos para que le entre aire miran qué bonita ahora para pintar nuestra gelatina yo aquí tengo matizador color dorado tengo color de la marca wilton en color morado para pintar las uvas aquí en un platito pequeño estuve poniendo matizador color dorado y con una brochita voy a estar comenzando a pintar toda la parte de la cruz lo que es las espigas y la cruz en color dorado no 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 Ahora voy a estar pintando el color morado, vamos a estar pintando las uvas. Gracias por ver el video. 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 Bendiciones para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.